Si te dabas como el viento entre las flores Ibas vestida de todos los colores Libre como aves en el campo Vestida la más linda mariposa Iluminada tu frente con laureles Aurora radiante del amanecer Ramillete de rosas rojas Amapola de dulzura Musa de la revolución Imagen del lago cristalino Remanso de paz En ríos agitados Ejemplo de la latinoamericana Mujer zorzada Echando a volar Maravillosa criatura que dio el suelo Airosa princesa de tu tierra indígena Revolucionaria de tus antepasados Luchando siempre por los oprimidos Estrella que guijas a la libertad Noche reluciente De los caminantes Eres inmortal Entre los mortales Ramillete de rosas rojas Amapola de dulzura Musa de la revolución Imagen del lago cristalino Remanso de paz En ríos agitados Ejemplo de la latinoamericana Mujer zorzada Echando a volar Tu actuación de valiente Nunca se olvidará Abriste las puertas De la sinceridad Pasaste a la lucha Por todos los demás Iluminó tu fusil Destellos de libertad Ahora hermana Mi hermana Mi hermana ¿En dónde Estás? Ramillete de rosas rojas Amapola de dulzura Musa de la revolución Imagen del lago cristalino Remanso de paz En ríos agitados Ejemplo de la latinoamericana Mujer zorzada Echando a volar Ramillete de rosas rojas Amapola de dulzura Musa de la revolución Imagen del lago cristalino Remanso de paz En ríos agitados Ejemplo de la latinoamericana Mujer zorzada Echando a volar Echando a volar